Ha salido a la venta un dispositivo llamado Apple Vision Pro que está dando de qué hablar en el mundo entero. ¿Pero se han puesto ustedes a pensar qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las intenciones del diablo con este tipo de tecnología espacial? Es muy importante que vean este video hasta el final porque en este video sabrán ustedes lo que está tramando Satanás con todo esto que el Señor Jesucristo lo reprenda. Pero para que estén al tanto vamos a ver parte de lo que es la Apple Vision Pro. Adelante con el video. Observen ustedes a este sujeto. Va en el metro y va, hermano, él va en el aire. Bro, ¿qué haces? Bro, pues estoy trabajando aquí con el Vision Pro. Tengo mis apps flotando en el agua. Déjate, muestro cómo se ve. Estabas aquí en Las Vegas. Allí está el velayo. Allí está la fuente hermosa. Y las aplicaciones volando como nunca. Escuché lo que dicen. Volando como nunca. Si quiero escribir un mensaje me sale aquí y le pongo hey y lo puedo mandar aquí. Listo. Allá están mis fotos. Puedo hacer más grande. Esta foto es Beth, más pequeña. Esto, amigos, es espectacular. Volando en el espacio de las aplicaciones. Aquí está mi reloj. Vamos a ponerlo aquí. Mira la sombra que hace. El reloj es espectacular. Allá están mis noticias. Vamos a scrollear, a leer algunas noticias. Mis notas. Puedo hacerlas más grandes si quiero. Y allá arriba mi calendario. Una manera única de trabajar con computación espacial en el Vision Pro. Amigos, esto es el futuro el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una cita virtual con el nuevo Apple Vision Pro. ¿Estás lista, mi amor? Estoy lista. ¿Ves que la gente nos mire raro? Sí. Me das dos chocolates. 24 por favor. Vale, gracias. ¿Los 24 en los primeros campeones? Eh, no. Siéntate, mi amor. Nuestra cita romántica. Es súper romántica, imagínese ustedes. Podemos, quizás. ¿Estar en la vida? Eh, sí, puedo estar en otro lado. A ver, vamos a ver. Eh, se me antoja. Quizás puede ver una película. Increíble. ¿Cómo es posible? Que puede ver un show o algo. Por ejemplo, intentamos la de Avatar. Miren. Mientras estoy aquí con mi esposa, puedo estar viendo varias pantallas. Puedo estar trabajando. Y si quisiera irme a otro lugar, nada más es... ¿A dónde te vas a ir? Y... Starbucks. ¿Ya no estás? Ya no estoy en Starbucks. ¿Otra dimensión? Ya estoy en otra dimensión. Mira, así probablemente pase en algunos días, miren. La gente por la calle caminando, en el aire, en el metro, como ya lo dijimos. Mira, una locura, realmente, impresionante. Y esto no es una cuestión de ciencia ficción. Esto es una realidad. Mira. Realmente, impresionante. Sin palabras, amados hermanos, todo lo que está sucediendo en este mundo, cuando la Biblia habla de que la ciencia aumentará. Mira, miren por dónde van las cosas ya, amados hermanos. Gente que quieren usar la Apple Vision Pro para sentirse en el aire, para sentirse en el espacio, para sentirse en otra dimensión. Es decir, que no quieren estar en esta dimensión. Ellos quieren estar en otra dimensión. Que es precisamente lo que dicen las personas que usan cannabis. Que se sienten en otra dimensión. Una cosa realmente espantosa, amados hermanos. Pues resulta, amados hermanos, que este dispositivo llamado Apple Vision Pro es lo último en computación espacial. Las personas que se colocan esas gafas apagadas, lógicamente no ven nada. Pero cuando la encienden, entran en una dimensión desconocida. E inclusive, las personas se pueden transportar de un lugar al otro. Simplemente con oprimir un botoncito y cambiar la configuración. Puede pasar de estar en la luna a estar, por ejemplo, combatiendo a unos dinosaurios. Estar en cualquier estado, en cualquier país. Una cosa realmente increíble, amados hermanos. Esto, por supuesto, amados, es una total y gigantesca mentira para engañar a tu cerebro. Es precisamente lo que hacen algunas sustancias estupefacientes, psicotrópicas y alucinógenas que engañan a tu mente. Este dispositivo se puede convertir claramente a todas luces en la droga de los cibernautas. Y provocarles un daño sin precedentes en el cerebro de las personas. Inclusive, pueden llegar a un estado de demencia. Porque las personas entran a una situación tremenda, engañosa. Es algo desconocido. Es como ellos dicen, se sienten en el espacio. Una cosa realmente escalofriante, amados hermanos. Este dispositivo es realmente costoso. El más económico de ellos. Cuesta $3,500 dólares más impuesto en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya los hijos de papá y mamá quieren tener uno. Y se lo están pidiendo a gritos a sus padres. Es que no me quiero ni siquiera imaginar lo que va a suceder en los próximos días, amados hermanos, con este dispositivo que ya lo han lanzado al mercado. Y si los jóvenes no logran que su papá se los compre, seguramente se lo van a pedir a Santa Claus o a Papá Noel en el mes de diciembre. Pero no solo eso, amados. También los adultos quieren uno. Porque este dispositivo es totalmente personalizado. No es como una computadora normal. No es como el teléfono celular. No es como el televisor de la casa. No, no, no. Es algo totalmente personalizado que graba tu mente. Tanto así que el dispositivo crea un avatar, un emoji, idéntico a la persona que lo compró y que lo programó. Una cosa realmente para muchos increíble, pero cierta. Esto para los adultos también resulta una sensación. Porque podrán ver las llamadas películas no por, en una realidad virtual impresionante, como que si estuvieran dentro de las películas, dañando por supuesto su mente y dejando entrar por sus ojos pecados terribles que dañan el cerebro y dañan la vida espiritual de cualquier persona que consuma este tipo de películas no por. Vamos a Salmos, el capítulo 101 y el verso 3. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Amados hermanos, ni se le ocurra. Así tenga el dinero para comprarlo, gastar su economía, sus finanzas en algo tan terrible como este dispositivo que te transporta a una dimensión desconocida. Que tus ojos, amados hermanos, no te hagan caer en la tentación del diablo porque esa es la trampa. Acuérdate que el enemigo quiere tener controlados tus sentidos. Son los sentidos los que el diablo quiere tratar de controlar. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a Mateo, el capítulo 5 y el verso 29. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero decirles, mis hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Como siempre se los digo, es el fin de esta dispensación. Y el enemigo va a sacar su arsenal para tratar de destruir a muchísimas personas y que se pierdan con él en el mismo infierno. Como les decía, el enemigo quiere controlar lo que ves, lo que oyes, lo que piensas, lo que tocas, lo que sientes. Amados hermanos, quiere tener a las personas controladas. Ustedes no se han dado cuenta, mis amados, que ya el teléfono celular tiene controlado a muchas personas. Pero el enemigo quiere ir un paso más allá. Quiere sacarte de tu realidad para que vivas una realidad paralela, virtual, que no existe. Una gran mentira. Y que te pongas estos dispositivos y entres en una atmósfera supuestamente allá espacial. Quiere llevarte al espacio. Déjeme decirte, amados hermanos, es mejor que vivas tu realidad y que pongas los pies sobre la tierra y no estés viviendo mentiras. Porque todo lo que es mentira proviene del diablo. Porque el diablo es un mentiroso, padre de la mentira. O sea, él nunca ha dicho la verdad, ni la dirá tampoco. Entonces, él quiere que tú vivas también una gran mentira. Todo esto es una mentira, hermano. Hay gente que se imagina que está en la luna. Y dice, mira, estoy en la luna. ¿Qué vas a buscar tú en la luna, amados hermanos? Aquí, en la tierra, está tu bendición. Aquí puedes tener algo muy importante. La vida eterna. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, no tienes que andar pensando cosas que no existen, ni visualizando mundos desconocidos, ni yéndote a diferentes lugares mientras hablas con tu esposa. No, no, no. Vive esta vida con plenitud. La Biblia dice, está siempre gozoso, gloria al Señor. Vive aferrado a la palabra, gózate con el Señor. Y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a llevar a otro nivel de gloria, de poder. No necesitas colocarte estos aparatos de más de 3.500 dólares. No necesitas entrar en el espacio y una dimensión desconocida, como que si estuviera bajo los efectos de una droga. No, 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 no. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas.